La primera lectura de hoy la encontramos en el capítulo número 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un momento difícil, un momento duro que está viviendo el apóstol San Pablo. Resulta que en medio de su tarea no siempre fue bien recibido, casi siempre, de hecho, encontró rechazo, sobre todo en las sinagogas de los judíos. El plano original de apostolado, el plano original de evangelización de San Pablo era muy inteligente, era muy sensato, como él era judío de raza, él pensó, lo que yo debo hacer es ir en primer lugar a las sinagogas de los judíos y les voy a contar a mis hermanos de raza, les voy a contar la maravillosa noticia. Aquello que fue prometido desde el tiempo de los patriarcas y de los profetas, eso, eso se ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso se ha cumplido cuando Dios ha enviado a su Mesías. Pablo era consciente de que ese Mesías quizás no iba a responder inmediatamente a las expectativas de muchos judíos. Quizás muchos estaban esperando más bien una especie de jefe político que le devolviera la independencia, que le devolviera la grandeza al reino de Israel, que restaurara las tribus y que le diera ese realce y ese triunfo visible al pueblo elegido. Y la verdad es que es un triunfo la resurrección de Cristo y es verdad lo que dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan, la salvación viene de los judíos, eso es totalmente cierto. Pero al mismo tiempo sucede que la salvación, la victoria que se muestra en Cristo no es tan fácil de comprender. De modo que, sí, resucitó, eso es grandioso, pero los romanos siguen ahí. Resucitó, eso puede ser una muestra espectacular del poder de Dios. Pero seguimos pobres, seguimos humillados. Es decir, ¿dónde están las grandezas? Las grandezas que muestran que somos el pueblo elegido. Eso no lo veían los judíos por ninguna parte. Y entonces Pablo se encontró con una terrible dificultad en muchos sitios. Hubo lugares incluso donde fue condenado como si fuera un blasfemo. Fue azotado cruelmente. En algún sitio lo apedrearon con tanta violencia que realmente lo dejaron por muerto. Podemos imaginar la cantidad de sangre y de golpes que tuvo que soportar. Así que la labor del apóstol no fue sencilla. Con toda esa preparación, con todo ese entrenamiento tan duro, Pablo llega a una fase nueva cuando se asoma a la realidad de Corinto. Esta vez el gran desafío no son sus hermanos de raza, sino más bien pueblos paganos, sobre todo, por supuesto, de lengua griega y también algunos macedonios. En fin, gente que se ha establecido en ese puerto comercial, en ese lugar de circulación de ideas que es Corinto. Y Pablo pues hace lo que puede, pero lo que va logrando es demasiado poco. La oposición de los judíos sigue y además de eso, la conversión de los paganos es extraordinariamente lenta. Es ahí donde un refuerzo de amor, es ahí donde una ternura de Dios le visita y le dice, sigue predicando porque muchos en esta ciudad son pueblo mío. Esa consolación de Dios, esa bondad, esa misericordia que Dios derrama sobre él para que pueda perseverar en medio de ese combate, yo creo que es muy significativo porque muestra que Dios, Dios no es indiferente a nuestras luchas. Dios sabe que cada conversión, Dios sabe que cada paso que damos en la fe muchas veces nos cuesta y nos cuesta hasta sangre, pero no está lejos. Y quiere que a través de nuestra participación en la cruz, lleguemos un día a la participación en la victoria. Por algo, por algo mis hermanos, llegó a decir San Pablo, si hemos muerto con él, resucitaremos con él.